Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Vámonos hacia arriba! Vamos hacia arriba ¡Viva! 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 Acae un poquito más. Hay que seguir, hay que seguir para arriba. Hay que seguir hacia arriba, hacia arriba. Siempre caminando. Vamos hacia arriba. Hay que seguir, hay que seguir. Hay que seguir, hay que seguir. Vamos. Vámonos, vámonos. Izquierda, adelante. Izquierda, adelante. Izquierda, adelante. ¡Poco a poco! 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 ¡Poco a poco!